Carlos, luego, aparte de lo que ha dicho Sánchez, ha salido Televisión Española y le echa un capote, o sea, en algo ya vergonzoso, ridículo, un insulto a lo que es la información veraz, diciendo que la guerra, para justificar esta barbaridad de Sánchez, que la guerra empezó en diciembre. Vamos a escucharlo y a continuación lo comentamos. Hoy se paga a 174 euros el megavatio hora, pero esta semana ha llegado a superar los 300. Eso repercute, vemos la evolución, como han ido cambiando los precios desde diciembre, cuando comenzó la guerra y ahora, y eso repercute en el precio de la electricidad, que es quizás donde más se nota. Ha marcado su máximo histórico desde el comienzo de la invasión rusa, se ha más que duplicado hasta llegar a esos 473 euros, que es lo que se paga hoy el megavatio hora. Bueno, esta señora dice directamente que empezaron a subir los precios de la energía precisamente en diciembre, que empezó la guerra. No sé a qué guerra se refiere. No sé, debe ser la guerra de los Rose, que la han debido reponer en alguna televisión por ahí. No, vamos a ver. Evidentemente, a medida que se iban multiplicando las tensiones, se disparaba más el precio. Pero es que si nos ponemos así, esta situación lleva incrementándose. Yo simplemente voy a dar una fecha. Teresa Rivera, que la gente se meta en estos momentos en Internet. Declaraciones en enero. ¿En enero de este año? No. En enero del año pasado. Y ya dijo aquello de sí, son factores que están multiplicando en estos momentos el precio de la energía, el precio de la luz. Pero estén todos tranquilos que son transitorios. Claro, llegabas a la conclusión y decías, sí, transitorio como la vida. En algún momento nos moriremos. Pero a ver si podemos consumir antes de morirnos. Vamos a ver. Claro que ha habido alzas sistemáticas, pero si eran precisamente ellos los que lo negaban. Según ellos ya estaba todo solucionado. No sé si recuerdan toda la audiencia y recordáis vosotros qué ocurrió en septiembre cuando presentó la famosa reforma del sistema eléctrico del Partido Socialista. ¿Qué es lo que nos dijo? Ya está. Ya está todo arreglado. Todo solucionado. ¿Cómo que ya está todo arreglado? ¿Qué está todo solucionado? Pero bueno, por amor de Dios, en aquel momento lo pagábamos a 200 y ahora lo pagamos a 500. ¿Cómo que estaba solucionado? Vamos a ver. Ellos se están negando, porque tienen un objetivo detrás, se están negando a asumir la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que yo creo que es lo importante y es en lo que tenemos que insistir. La realidad es que tenemos un sistema hiperdependiente de fuentes de energía muy caras. Muy caras y muy inestables. ¿Por qué ellos están queriendo tapar esta información? Porque ellos quieren implantar la Agenda 2030. Ellos se han pasado a esta nueva religión ecológica. O sea, de aquí defensores del medioambiente, yo creo que somos todos, pero estamos los que queremos defender el medioambiente sin fastidiar el desarrollo humano y quienes están dispuestos a destrozarnos con tal de, no sé, generar a las plantas. Bueno, pues en el segundo bloqueo estoy, lo siento muchísimo, estoy en el primero. En el de la gente que quiere cosas racionales y normales y que no frustren a la población y que no la destrocen y que no la manden a paros masivos. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros dependemos mucho del sol y mucho del viento. Yo no tengo nada en contra de eso. Oye, es una materia prima a coste cero. Pues claro que la aprovechamos. Pero ¿eso tiene alguna capacidad de darte suficiencia al sistema? No es verdad. Es una enorme mentira. Hoy por hoy, con la tecnología actual, es una enorme mentira. Y por tanto, ¿a qué te lanza? A tener que depender de una fuente que te genere continuidad y estabilidad al sistema eléctrico. A partir de ahí puedes elegir entre dos. O el gas natural, dependes de Rusia, o la energía nuclear, dependes de Canadá y Australia. Yo simplemente pregunto, ¿de quién queremos depender? ¿De un país como Rusia, que ataca a Ucrania, que mata a ucranianos? ¿O queremos depender de democracias plenamente implantadas? O sea, yo lo tengo clarísimo. ¿Con quién quiero negociar mi futuro? ¿Con quién quiero negociar el combustible que necesitamos para tener electricidad y que nuestras empresas tengan unos costes de la luz asumibles y puedan generar empleo? Yo prefiero hacerlo con Canadá, con Estados Unidos. ¿Y por qué no se han lanzado a depender de Rusia? Bueno, pues yo creo que hay que recordar cuando empezó la famosa campaña del nuclear... Es que Ricasco, que lo lanzaba la ETA. Hay que recordar quiénes estaban detrás del famoso nucleares no gracias, los comunistas. ¿Y quiénes están ahora dentro del gobierno? Anda, está Podemos, está Esquerra, está Bildu. Por eso se refuerzan esos planteamientos, porque quieren que sigamos siendo dependientes de una energía que está controlada por Rusia, Irán, Argelia. Bueno, pues yo no. Yo quiero que dependamos de una energía controlada por países democráticos.